Gracias, feliz de estar en este día, sábado 24, con toda la comunidad en su desfile del Orgullo Gay. Es la primera vez que canto yo en el Zócalo con respecto al apoyo de la diversidad y de también su libre expresión. Estoy muy contenta porque toda mi vida he tenido grandes amigos, grandes colaboradores de esta comunidad y ha sido para mí increíble el poder en esta ocasión brindar esta actuación que es absolutamente gratuita porque quisiera yo comentar también, este punto es muy importante, ninguno de los que estamos aquí estamos nosotros cobrando nada, lo hacemos altruistamente para enalanar y tener en la tarde de este sábado 24 un maravilloso show musical y de verdad estoy contenta también de que actualmente tengo dos producciones que se están lanzando al mercado con remixes míos y este día, sábado 24, voy a cantar canciones de este nuevo repertorio de remixes para toda la comunidad, ojalá que les guste este trabajo ya se está escuchando en los antros de México y pues aquí es el mejor lugar para poderlo dar a conocer también a la comunidad gay y muy feliz de verdad de colaborar con todos ustedes, los quiero muchísimo siempre los he tenido como apoyo, siempre los he tenido como pilares creativos de mi vida y de mi carrera artística y eso a mí siempre me ha dado muchísimo éxito el tener de verdad la colaboración de la comunidad gay conmigo soy una persona que ha sido toda la vida guiada y aconsejada en lo artístico por esta comunidad así que mis fotógrafos, maquillistas, peinadores, vestuadistas, toda la gente que a mí me ha hecho quien soy Alejandra Ábalos, en un escenario, pertenecen a la comunidad gay y lo puedo decir con mucho orgullo así que muchísimas gracias por su apoyo para este evento, por estar con nosotros porque queremos que nos acompañen el día 24 a estar disfrutando de la música nueva que traemos los cantantes que venimos a darles lo mejor de nosotros y de verdad que esta sea una fiesta memorable para la comunidad gay en este 40 aniversario la antesada del 40 aniversario me parece muy bien muchísimas gracias a todos